La encargada de poder hacer... ...y ya se informó de manera anticipada al municipio del Alto que ya no va más el segundo desembolso, una ampliación, y que el desembolso vencía el 31 de mayo. A partir de nuestro ministro de Medio Ambiente y Aba Carlos Ortuño se va a hacer una gestión de una nueva operación para continuar con el proyecto, pero ya cambiando las reglas del juego. Como ustedes conocen, el repago del primer contrato de préstamo lo asumió el municipio del Alto, nuevamente tiene que asumir, sin embargo no solamente va a ser la construcción de la planta, sino debemos prever la construcción del emisario para que funcione la planta de tratamiento de aguas residuales de Takachir. Además, que se va a solicitar desde el sector que la fiscalización la asuma la entidad operadora, en este caso EPSAS. Estamos en esta movilización porque son cerca de 4 millones de dólares donde había un financiamiento, pues la alcaldesa no ha ejecutado rápidamente lo que es a través de ese financiamiento básico como son fiscal y supervisión. Por eso es que se ha perdido este financiamiento, por eso nosotros estamos en esta movilización hasta que garantice hoy que se comprometa la alcaldesa a sí mismo que se gestionen nuevos financiamientos. Si esa es la predisposición del Gobierno Nacional, en buena hora hay que saludar eso porque va a ser la tranquilidad de los vecinos y vecinas del distrito 7 exclusivamente. ¡Gracias! ¡Gracias!